¡Buenos días, chicas! Es viernes festivo Oh, el papel Y bueno, pues hoy es viernes 6 de diciembre y son las 10 menos cuarto de la mañana y ya hemos desayunado, estamos todos aquí calentitas en casa y bueno, quería hoy hacer pan, pero Julia parece ser que no me deja hacer nada así que no hemos venido aquí al salón a ver si se entretiene ya un poco, ya me puedo yo poner a hacer algo de la casa porque yo, para disfrutar en casa tengo que tener la casa recogida y ahora precisamente no está muy recogida así que a ver si si me deja Julia ya ha dicho a las 10 de la mañana el calendario de aviento así que vamos a tener que abrirlo pero luego a la tarde ya no lo abrimos, ¿eh, Julia? solo ahora hasta mañana ¿dónde está el día 6? a ver, el día 6 está el 7, el 8 el 6, papi ahí está el día 6 vamos a ver, ¿qué es esto? a ver averigua que no se puede comer con el chupete puesto eso es incompatible o sea, pero no he puesto la boca sino colgado, más bien arrancárselo, hay que arrancárselo para comer, hay que arrancarse el chupete ¿está bueno, Icar? ¿y un poquito para comer? ¿no? vamos a probar el calendario de aviento ¿tú nos vas a dejar uno para nosotros? que caray ya está investigando nueva altura, nuevo mundo nuevas cosas bueno así tenemos la cocina Julia ha decidido que las figuritas de imán que tiene para una pizarrita son la comida de Romeo y en su platillo le echa las figuritas y claro Romeo las muerde y hemos tirado ya un montón de figuritas mordisqueadas en fin esto es supervivencia y estamos aquí haciendo pan pero creo que hay algo que no va bien así que voy a parar un momento a ver qué es lo que le pasa a la masa ya sé lo que le pasaba a la harina yo por ejemplo estoy haciendo la receta de pan rápido del libro de la Thermomix ¿qué pasa? que aquí piden 500 gramos de harina de fuerza y algo más para espolvorear vale yo lo que hago es que he mezclado tres tipos de harina principalmente de esos 500 le he echado como 400 de harina de espelta que es esta de trigo de espelta del Mercadona luego le he echado como 100 gramos de harina de avena y luego le he echado un poquito de harina de garbanzo vale entonces entonces claro esas harinas a lo mejor necesitan un poco más de agua y es como que no se estaba haciendo una masa homogénea entonces le he tenido que añadir un poco de agua este miau ¿quién es? ay que en mocarrones ven que te voy a limpiar los moquitos ven madre mía Julia es que es hiper demandante o sea no puedo hacer nada con ella de verdad es horrible así que he optado porque la he subido arriba que tenía que cambiarla y ya he aprovechado para vestirla me he liado una cada vez que la tengo que cambiar así que he dicho mira le voy a poner unos dibujitos que eran así como unos peluchitos de colores y se la he puesto y se ha quedado ahí sorprendentemente sin demandarme porque ella para ver la tele tengo que estar tiene que haber alguien con ella de la mano así que aunque estaba mirando los dibujos con la mano extendida como para que le diera la mano yo he cogido y me he venido sutilmente a la cocina y parece que sigue allí callada así que voy a aprovechar bueno ya he aprovechado para recoger un poco el desorden que había en la cocina y y voy a entrar al baño a ver si por fin puedo yo tener cinco minutos de intimidad porque es que imposible con Julia madre mía así que nada esto es la maternidad sabéis muy intenso es verdad que luego ahora ya cuando tengo todo recogido si que me siento con ella jugar ahí a gusto y tal pero mientras no tenga un poco de orden en casa es que me agobio mucho así que ahora ya cuando termine de recoger le quito los dibujos y nos vamos a poner a colorear que tiene que le han hecho la guardia como una campanita de navidad para ponerla en un árbol que tienen en la pared y había que llevarlo la semana pasada pero yo es que se me ha olvidado por completo así que la vamos a colorear ahora y y eso y quitamos ya los dibujos no me gusta ponerle los dibujos mucho pero hay ocasiones en las que me veo súper saturada con ella porque ya os digo es súper demandante ¿sabéis? y es que es mi mi recurso porque es que si no no podría hacer nada así que por momentito se lo voy poniendo porque es que si no nada de nada pero es verdad que luego es verdad que lo lo quitamos y y juego mucho con ella también así que bueno por esa parte yo sé que las pantallas no son recomendables pero es que llega un punto en que por ejemplo Paco ha ido ahora al médico porque hoy se ha levantado más hecho polvo según sus palabras y ha ido a que le receten algo en urgencia entonces llevo un rato con ella sola y es imposible hacer nada y ya con ella sola es que tirarse de los pelos así que bueno ese es mi recurso y a veces ni me funciona porque ya os digo me tengo que sentar con ella a darle la mano muy fuerte y ahora con 19 meses eh ha empezado a tomarse el vive ella sola que no es que no sepa es que ella quiere tener contacto conmigo o sea yo la tengo que tener encima para que se tome el vive que yo veo otros niños que se toman su vive solo en la maquita ella imposible o sea ella tomarse el vive sola sin contacto físico imposible así que bueno pues un poco yo cada vez estoy más segura de que Julia es una niña de alta demanda y hay veces que se me hace muy complicado también os lo digo bueno y aquí estamos jugando a pintar mirad como coge la tiza con 19 meses yo lo vi por primera vez la semana pasada y flipé porque ella se se para a coger no, no la cara no cariño la cara no pues lo que se para para agarrarlo bien ¿sabes? mira, mira ¿te gusta? ¿me lo da? ¿julia? ¿me lo da? ¡uh! se ha pintado el azul hoy de tiza de azul no, de tiza bueno chicas bueno chicas son ya las 1 y 23 del mediodía Julia se está comiendo la media perita porque se ha comido un super cuenco que sobró ayer de crema de lentejas con verdura que estaba buenísima pues un cuenco casi de adulto se ha comido una cosa increíble y ahora le he puesto ahí media perita troceada y se la está comiendo también yo ya he hecho el pan mirad que pinta tiene mi pan por favor mirad antes de meterlo en el horno le he echado por encima algunos copos de avena y lino semillas de lino y mirad que bonito tiene una pinta increíble hay que dejarlo así como un poco al aire nada más sacarlo para que no se cueza por dentro una vez ya hecho así que mirad que pinta y yo ahora mismo estoy descongelando una carne de pollo para hacer albóndigas caseras en casa en salsa que es la receta que toca hoy en el menú de Real Food y como siempre aquí tenéis mi despensa con la puerta abierta porque eso es eso es un hecho es una realidad siempre va a estar abierta yo ya no no me caliento la cabeza ni nada y bueno estoy esperando a que Julia termine de comerse la perita para acocharla y poder cocinar si no no me deja hacer nada aunque está bastante tranquilita ella ahí dándole vueltas a la pera y bueno como me tenía el ordenador medio reseteado de que lo tenía súper petado y Paco me lo reseteo he tenido que he estado ahí casi toda la mañana intentando instalar las cosas y tal para poder editar yo todavía no he editado el vídeo de ayer así que a ver si comemos pronto y Julia ha hecho una siesta buena cita y me da tiempo a editar y todo eso mientras duerme la verdad es que es súper complicado hacer algo con Julia de verdad parece hoy que me quejo un montón pero es que es así es que yo no puedo hacer nada con ella o sea no puedo bueno chicas las dos y media estoy cortando un poco de pan mirad que pinta para el almuerzo que ya como os había comentado teníamos albóndigas caseritas que las he hecho yo he picado la carne la termomil he echado su especia y demás y la estoy haciendo aquí se está haciendo con tomatito así como una salsa muy buena y fue macanteros chasquín sobriñen mío buenas que está un poco resfriadillo pero lo tengo ahí fregando así que nada vamos a comer y a ver si Julia me hace una fiestecita buena y me deja de hacer algunas cositas en el ordenador y bueno como para ello hoy el día de fiesta está siendo tranquilito pero bueno también nos apetece estar en casa porque si mañana vamos a salir y demás pues nos apetece estar también en casita y ya luego cuando se despierte si se despierta con buen humor pues nos saldremos un poquito fuera a la calle a jugar y ya está bueno estamos pintando una campana quedando a Julia en la guard de verla cariño y como la estoy pintando mira esta es la campana veis y la estamos pintando que si con rojo porque el rojo le gusta mucho a Julia tiene que pintar dentro aquí dentro mira aquí dentro muy bien muy bien mira pinta aquí pinta aquí aquí muy bien muy bien ¿quieres cambiar de color? ¿no? no te quiero ¿qué pone ahí? Julia ¿tú te llamas Julia? ¿tú te llamas Julia? ¿sí? Julia he pensado dormido cariño está un poco malito está dormido déjalo mira toma el verde no quiero el verde el amarillo por resistencia por inteligencia y por muchas cosas más a mí me gustan las personas no los confusantes lo quiero bueno chicas me voy a duchar ya son las 7 y 34 de la tarde o sea que día más largo porque es que a ver Julia es una niña ¿vale? soy consciente de que los niños son los niños y y bueno tienen sus momentos buenos luego hemos tenido la tarde muy buena la verdad porque hemos estado coloreando hemos jugado hemos visto los dibujos hemos estado jugando a unos juegos didá chicos de la tableta muy guay y todo eso pero es que estar en casa levantados desde las 8 y media de la mañana aguantando las rabietas de Julia telita y encima de todo Paco malo o sea ha sido un día un poco intenso la verdad y a mí mi momento del día es la ducha o sea Paco se queda en el otro baño con Julia bañándose la bañerita y hacen una videollamada con los abuelos y demás y se baña súper bien así que yo puedo ducharme tranquila y me apetece muchísimo llevo varios días pensándolo que os quiero enseñar mi rutina facial así que cuando salga de la ducha os voy a enseñar un poquito qué productos estoy utilizando en mi cuidado facial y ya también os comento qué productos también utilizo por la mañana así que nada me voy a duchar y y luego os cuento bueno chicas pues ya estoy fuera de la bañera cuando estoy con el árbol no puesto que me estoy secando me me rocío el rostro que me he dado así un poco con la toalla con este aqua spray tengo los tres son de la marca Reveloé que está en primor y es una marca súper súper low cost cada spray de hecho cuesta un euro un euro justo y es un spray de agua para cara y cuerpo lo pone ahí hay tres tipos está el revitalisings está el musdurisings y está el cooling a mí este es mi favorito y me lo reservo para el verano vale y como veis por aquí aunque está la etiqueta un poco cochinota cuesta un euro esta marca para mí ha sido un descubrimiento es súper barata de hecho ahora os voy a enseñar varios productos que tengo y ya os digo súper barata y me está gustando mucho tiene cremas para pieles con acné para preparar el rostro para pieles grasas antes del maquillaje tengo serums me gustan mucho y es que los precios lo más caro que me he comprado ha sido de 2 euros así que ya os digo es súper súper bien un descubrimiento lo que os digo cuando salgo de la ducha me roció un poquito el rostro porque me encanta la sensación como de de frescor me gusta mucho y hace unos días tenía muchas ganas porque ya os comentaba antes que el momento ducha es mi momento del día mi momento relax y mi momento de cuidarme a mí misma ya sabéis entonces cuando me aplico las cremas como ahora veréis tengo algunos aceititos para la piel y demás entonces estoy como un ratito masajeándome el rostro hasta que se absorbe y ya os digo como en mi momento me apetecía algún aparatito que me diera como vibración o me ayudara a aplicar la crema para bueno pues para sentirme un poquito mejor para también cuidar la piel y demás la verdad es que llevo como una temporada que disfruto mucho el momento cuidado facial y por eso decidí invertir en algún producto que me ayudara a pues ya os digo a absorber las cremas y buscando 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 por Amazon porque a mí me gusta comprar mucho en Amazon tengo la suscripción prime y entonces la aprovecho y y pues eso compro mucho en Amazon pues buscando buscando encontré un depurador facial que no es otra cosa que este aparatito ¿vale? lo vi y me llamó mucho la atención porque tiene dos funciones eliminar suciedad de los poros y luego te ayuda a absorber las cremas y dije es la mía yo tengo la piel con acné grasita los poros los tengo muy abiertos entonces se me acumula siempre mucha cacota del maquillaje y demás aunque yo todos los días me retiro el maquillaje pero inevitablemente la piel crea su propio sebo y y hay que retirarlo ¿no? entonces busqué por YouTube y dio la casualidad que Pretián Oler tenía un review justo de este aparatito así que al verla ella utilizarlo me decidí totalmente de todos modos he dejado una pequeña review de mis primeras impresiones en mi Instagram en destacados ¿vale? pone depurador facial y es la última carpetita de destacados que hay y bueno como veis es este aparatito tiene aquí el botón on off y luego dos botones el botón para eliminar la suciedad de la piel y el botón para ayudar a absorber las cremas y solo funciona conectado a la a la red eléctrica es decir trae un cargador o sea no es un cargador es un cable más bien y hay que enchufarlo y para que funcione hay que ponerlo en la tal para utilizarlo en el modo sacar la cacota de la piel tienes que tenerla aconsejan porque es que si no un poco a ver el proceso de eliminar la suciedad de la piel no es el más agradable es un poco doloroso yo creo que el umbral de el umbral del dolor lo tengo bastante alto es decir soporto bastante bien el dolor entonces aquellas personas que seáis sensibles quizás o sea bastante molesto yo por ejemplo me humedezco bien la cara con el mismo spray este que os comentaba y lo enciendo es decir elmo es decir y la meteor mi creo. Voy a apagar un momento Voy a coger un papelito Para que veáis exactamente La cacota de mi nariz Mirad que yo soy una persona Que no puedo irme a la cama Sin retirarme el maquillaje Yo sí, todos los días me quito el maquillaje Mirad el papel ¿Veis? Sucio Y nada, ha sido una pasada y ni siquiera Muy Yo ya no me lo voy a pasar más Porque tengo toda la cara roja Es que eso ya es señal de que me lo he pasado Por todo el lado Luego ¿Qué os iba a decir? Se me ha olvidado Se me ha olvidado Ah sí El tema de la vibración Pone que es un producto de ultrasonido En realidad es como si tuvieras que un motorcito Donde le das vibración Y la vibración sale de aquí ¿Qué pasa? Que cuando viene a llegar a la paleta esta En la piel Por ejemplo en estas zonas Que son como las más duras del rostro Los mofletillos y demás No notas nada Pero yo por ejemplo Si me lo dejo así Noto como un sonido Que me llega a la cabeza ¿Vale? No es molesto Pero noto ese sonido En cambio si esto mismo Me lo pongo en el labio Noto como una especie de Como si fueran pequeñas descargas eléctricas Tampoco es nada doloroso Pero sientes como unos pinchacitos Es muy fuerte O sea es muy fuerte en el sentido De que parece un aparato de Pero Realmente Yo estoy impresionada ¿Vale? Vale Después de Pasarme Y quitarme así como la cacota Lo que hago Es que tengo Varios serums Que voy alternando ¿Vale? Por ejemplo Tengo estos dos Que es de la misma marca Que os hablaba antes La marca Reveloé Y Uno es para Piel grasa Y piel mixta Y este Es para Una piel sensible Y con problemas De piel Y es como un serum hidratante Y este es un serum Para las manchitas Entonces Como yo Ahora acabo de cambiar Las pastillas anticonceptivas Porque las que tenía anteriormente Me estaban Yendo fatal Era empezar a tomármelas Cada mes Y eran unos granos Súper dolorosos Súper gordos A los días O sea Mientras me salían Era como un bulto Y luego Para que dejaran de dolerme Me los tenía que Explotar Y luego Me hacían unas carnicerías Horrible Entonces me han quedado Algunas manchitas De esos granos Súper fuertes Entonces Me compré Esta de las manchitas Que la vi Y digo Pues mira Bien Así que hoy Voy a aprovechar Y me la voy a echar Y Ha sido cambiar De pastillas anticonceptivas Y Súper bien O sea Ha sido Empezar el nuevo blister Y ya no me han salido Esos granos Tan horribles Así que eran las pastillas Que me sentaron fatal Y Según me dijo El pediatra El médico de cabecera Es que Esas pastillas Que estaba tomando Que eran Dretinelles Eran especialmente Para que no salieran Granos Pero a mi Todo lo contrario Bueno Hablando de granos Tengo aquí uno Que me duele Un montón Por cierto Y me lo iba a quitar Pero ya me estoy echando La crema Así que no me lo voy a quitar Pero En otra ocasión A ver si otro día Os hablo De También me compré Este set Que son Unas herramientas Como veis Para quitar Granitos Y ya esto Os hablaré En otra ocasión Otro momento relax Y Os cuento Bueno Como veis La cremita Esta Es un serum Super ligerito Y ya se ha Se ha absorbido Para mi no es suficiente Entonces O sea No es suficiente Porque Me gusta recrearme En mi momento relax Este por ejemplo Ya no me lo he hecho Me lo echaría por ejemplo Mañana Tengo varias cremas Y las voy combinando Según veo Como va mi piel Y demás Y luego Los chicos De De Freshly Cosmetics Me enviaron Algunos productitos Tengo El famoso aceite Golden Radiant Body Oils Que lo estoy utilizando Y la verdad Me está gustando mucho Mirad ya como lo llevo Me está gustando mucho Y me lo he hecho Por todo el cuerpo Y en la zona De las cartucheras He notado Yo no sé si es Por la alimentación Supongo que será Un cúmulo de cosas Como que me ha disminuido La zona No sé Una cosa Un poco extraña Tengo que verlo Un poco más En el tiempo Pero Súper bien Y luego me mandaron Estas dos cositas Que pude yo elegirlas El Body El Blue Radiance Enzimatic Serum Me lo he hecho Todos los días Al final de la rutina ¿Vale? Así que ahora voy a aprovechar A echarme el Red Velvet Oil Serum Que me lo estoy echando ahora No me lo he hecho Siempre Porque es un aceite ¿Vale? Porque No me lo he hecho siempre Porque mi piel es grasa Entonces Yo cuando me echo aceite Y me paso de la cuenta Durante el día Que estoy maquillada Me salen brillos antes Ahora me lo estoy echando Porque hace frío Y yo siempre que hace frío Me salen Me salen sequedades En los párpados Y en las aletas De la nariz Entonces cuando veo Que se me empiezan A resecar Estas partes Uso corriendo El aceite Y entonces Ahora me está pasando ¿Vale? Me echo unas gotitas Muy poquitas Y lo que hago Es que Me lo aplico Con la otra ¿Veis? Se le ha hecho azul ¿Veis como el El sonido de la vibración Es diferente? Ya es más relajadito Como os comentaba antes En las zonas más duras Del rostro Como por ejemplo Los pómulos La frente Apenas si noto Esa vibración Pero si me lo pongo Por ejemplo En la zona de la ojera Ahí ya noto Como un ultrasonido Que me penetra En las capas de la piel Es muy fuerte La sensación Es increíble Si me lo pongo En el contorno Del labio Que yo normalmente Suelo hacerlo Porque tengo Como puntitos De Como puntos negros En el Justo en la zona De los labios Si lo pongo Y lo dejo ahí Noto perfectamente La vibración Y si lo pongo Encima del labio La sensación La sensación es genial Y Es una pasada Chicas Me encanta O sea Para mi Ha sido Ya digo Me costó 22 euros Tampoco Es un gasto Excesivo Pero para mi Ha sido Una inversión Me encanta O sea Yo mañana Me levanto Con una piel Increíble Y mira que ahora Ahora ya está Mucho mejor Porque Ya os digo Que ya no me están saliendo Los granos Esto es horrible Pero Las manchitas Y eso La noto Mucho mejor Mucho más mejorada La cara Y ya veis Que ahora Por ejemplo La tengo muy rojita Pero es por el tema De la exfoliación Que me hace El producto Pero Me encanta Ya después De pasármelo Un ratito Termino De aplicarme Bien El El serum Bueno Al aceite Más bien Que eso Por cierto Huele Como natural Pero súper bien De verdad Que es mi momento Tengo también Esta cremita Que es de Dermacol Me llevo en un paquetito Y la suelo utilizar Mucho Porque Es Una cremita Para el contorno Y para los labios Y me la echo Mientras se termina De absorber El aceitillo Para terminar Aplicándome El El Blue Radiance Enzymatic Serum Que el Este Serum azul Tiene Es como Un peeling facial Un exfoliante Una cosa así Que por cierto De la marca Dermacol Tengo también Esta crema Que me flipa Lo que pasa Que Ahora estoy con los aceites Y eso por el tema Ya os digo De la sequedad Desde la piel Pero En otra ocasión Cuando os enseñe El set Este del acné Os quiero también Enseñar La textura Que tiene esta crema Es Una pasada Bueno Y una vez que ya tengo Esta crema Esta crema Tachada Termino echándome El El Blue Radiance Enzymatic Serum Que pone aquí Que aplicar a diario Unas gotas De este serum En el rostro Antes de ir a dormir Evitando las áreas Alrededor de los ojos Y en cualquier rutina Utilizarlo siempre El último Así que Eso voy a hacer yo Voy a poner Una gotita Aquí Me he pasado Me he colado Con esto Es super curioso El color que tiene Y bueno Pues esta sería Mi rutina facial Llevo 20 minutos Aplicándome cosas En la cara Y es que Esta es mi rutina Bueno He tardado un poquito más Porque he estado Chalando con vosotras Pero más o menos Me suelo recrear La verdad Porque después De un día Súper intenso Lo único que me apetece Es mimarme Y además En mi curso De disciplina positiva Lo dicen siempre Para cuidar Tienes que cuidarte Eso es así Y la verdad Es que cuando te dedicas Un poquito De tiempo A ti misma Luego puedes seguir Pero Al 800% Con tu vida Y bueno chicas Pues nada Esta es mi rutina Y creo que Como hoy He charlado ya mucho Porque llevo 20 minutos Más lo que llevamos Del día Voy a aprovechar Aquí Para Para despedirme Os mando Un besazo gigantesco Y bueno pues Nos vemos mañana Con otro vlog más Que espero que estéis Disfrutando mucho Ya llevamos Cuanto Seis días grabando Estoy impresionada Y nada Que os mando Un besazo gigantesco Y que nos vemos Y que nos vemos Mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ABC